Y por último viene Argentina. ¿Qué pasó en Argentina? Bueno, se dio el peronismo. El peronismo es una cosa difícil de explicar, pero yo voy a tratar de hacerlo. El peronismo tiene una tesis fundamental que es la tesis de la comunidad organizada. El peronismo es un movimiento comunitario. Se apoya en la idea de comunidad, no en la idea de Estado, como se dice normalmente. El peronismo no es fascismo. Porque Perón, a diferencia de Mussolini, sostiene que las organizaciones libres del pueblo, los cuerpos intermedios de la sociedad, las corporaciones, si ustedes quieren entender, son una creación libre del pueblo y no son una creación desde el Estado, como pasa con el fascismo. Esa es una distinción fundamental. Entonces, para el peronismo el Estado es un instrumento que tiene que ser eficaz, que algunas veces tiene que manejar algunas empresas y otras veces las tiene que dejar de lado según la prudencia política. Es un movimiento de masas, es un movimiento que se alienta desde el mundo cristiano, aunque no es una democracia cristiana. Es un movimiento que ha sabido difundir la propiedad. En la puna, a 4.000 metros de altura, el peronismo compró a una familia cantero, que era familia argentino-boliviana-chilena, le compró en su momento 25 millones de hectáreas y lo difundió entre los pobladores que tuvieron que ir pagando durante 50 años su predio. Entonces, si uno va hoy a la puna, la diferencia entre la puna argentina y la puna chilena, que en la puna chilena no hay nada. Y en la puna argentina hay 23.000 o 50.000 productores de cabras y chivos y vicuñas. Y la puna es fértil. Esta es la fertilidad. Cuando las ideas son buenas, son fértiles. Si no, son infértiles. El peronismo se caracteriza entonces porque deja, en la sociedad argentina, deja instituciones. Por eso no pasa nunca. Hace 60 años y ahora vamos a ir a elecciones del 2015 y tenemos 3 candidatos a presidente, de los cuales 2 son peronistas. Y siempre lo mismo. La última elección tuvimos 3 candidatos, los 3 son peronistas. Pero ¿cómo? No pasa. No, no pasa porque el peronismo ha creado instituciones. Una de las instituciones que creó fue el sindicato. El sindicato, a un argentino medio que tiene trabajo, lo recibe, le paga el parto, le paga el colegio primario, el secundario, le da la cobertura de salud toda la vida, le da la jubilación y un poco más porque estuvo afiliado, y también le paga el cementerio y la tumba. Porque es decir, lo cubre al hombre. Más allá de las circunstancias políticas. Esto es una riqueza de la sociedad, de la comunidad, decimos. Entonces, ¿qué diferencia hay entre sociedad y comunidad? Que la comunidad plantea valores. La sociedad, negocios. Por eso Marx, en los manuscritos del 44, dice el corazón de la sociedad es el negocio. Pero no dice el corazón de la comunidad. Fíjese, hasta Marx se dio cuenta. Porque en la sociedad nosotros hacemos negocios y nos tratamos de cubrir porque van a venir los cheques sin fondo, a ver dónde nos van a perjudicar. En la comunidad no, uno participa de los valores. Esto es interesante. Y la sociedad contemporánea está reclamando una vuelta a la comunidad. Nosotros mismos acá, ¿qué estamos haciendo? Como decía la profesora, no me acuerdo el nombre norteamericana, le digo, decía esta señora tan bonita, Very Nice, que le digo yo. No está acá, Very Nice. Bueno, Renou. A Renou, Michel Renou. Ah, Inglesa, bueno. Y ella plantea el tema de decir, nosotros tenemos que crear, tenemos que crear comunidades. Esto nosotros tenemos que, de alguna manera, exportarlo, transferir, y que se participe en valores. El peronismo, finalmente, ¿qué ha sido? Ha sido un movimiento antiimperialista. Todos estos, ¿no? Todos estos. Pero el peronismo, sobre todo. El peronismo, por eso cuando Perón sale del poder, Churchill dice, es la mejor noticia que ha recibido después de la Segunda Guerra Mundial. La caída del dictador. Y ellos han creado toda una leyenda que este era un nazi, que este era un fascista, que este era un dictador, que este se mataba a la gente, se comían los chicos crudos. Bueno, ¿qué quieren que le diga? La vez pasada yo fui a un congreso en Venezuela, eran todos marxistas. Había en el Hotel Hilton 2.700 con camisas rojas del Frente Farabundo Martí. Y estaba el secretario de la CGT de Cuba y me llaman a mí para que le explique el peronismo. Le digo a Mere, burro viejo no agarra trote, le digo. ¿Por qué? Porque ustedes no lo van a entender. Porque yo para ustedes soy fascista. ¿Saben qué? Soy fascista. Estoy contento y viva la pepa. Pero ustedes nunca van a entender el peronismo. Las otras son Honduras y El Salvador. Honduras y El Salvador son pueblos que han vivido toda su historia. Porque estos son todos desprendimientos de México. ¿Me entienden? México llegaba hasta limitar con Colombia. Y estos desprendimientos han logrado que estos pueblos sean pueblos infelices, pueblos dominados. ¿Cómo puede ser que yo de acá, Honduras y El Salvador, donde han asesinado al obispo, donde se matan entre ellos, fue una masacre terrible. La iglesia salvó lo que podía salvar. Estos son terribles. Pero ¿cuál es la madre del borrego? La madre del borrego es que estos se separaron de México. La madre del borrego por el cual Paraguay y Uruguay no tienen ninguna significación en la historia del mundo es porque se separaron de el río de la Plata. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque divide y te impera. Divide y vas a imperar. Y reinarás. Entonces nosotros tenemos que, de alguna manera, si hemos visto estos movimientos nacionales, tenemos que luchar por un nacionalismo continental, hispanoamericano o iberoamericano, para lograr restañar estas heridas. No hay otra solución. No hay soluciones de estados nacionales propios, porque nuestros estados nacionales carecen de algo que es fundamental para la política internacional, que es la idea de soberanía. Cuando uno mutila la idea de soberanía, no hay estado nacional que valga. Y esto es lo que ha sucedido en Hispanoamérica. Nada más.